Bienvenidos, en este video les voy a mostrar el recorrido que debemos seguir para llegar al Salado, un lugar turístico que se encuentra en la parroquia San Antonio de Cumbe, perteneciente al Cantón Saraguro de la provincia de Loja, Ecuador. Para poder llegar a este importante sitio primeramente debemos ingresar al Cantón Saraguro, luego pagamos un carro particular hasta el barrio Rodeo. Este recorrido tarda aproximadamente una hora hasta llegar a este sitio, en este caso estamos haciendo el recorrido caminando desde la parroquia San Antonio de Cumbe, como se puede apreciar la carretera es de tierra, aquí ya vamos visualizando el paisaje, al frente podemos divisar la comunidad de Jera, para llegar a nuestro destino tendremos que caminar aproximadamente 2 horas y media, desde el punto de partida antes mencionado. Luego de caminar por varios minutos vamos a ir pasando por el barrio Rodeo Molle. Avanzamos un poco más, más abajo donde hay un reservorio de agua nos desviamos de la vía principal por un camino más estrecho, donde solamente hay acceso en caballo o caminando, aquí debemos ir bajando hasta llegar al río que es nuestro destino final. Seguimos caminando y vamos viendo la verde vegetación, así como la destrucción ya que ha existido un incendio, me imagino que debió haber sido provocado, ya que a veces las personas suelen quemar el mal monte y por la acción del viento el fuego se extiende más de lo esperado. Conforme vamos descendiendo visualizamos que existe en este sitio muchas plantas silvestres, como pajonales, retama, el penco, entre otras plantas que durante el recorrido encontraremos. ¡Gracias! 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 También tenemos varias montañas y una vertiente de agua que se la utiliza para el ganado vacuno, ya que el río todavía se encuentra muy lejos. ¡Gracias! 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 Y ya estamos acercándonos a nuestro destino En el camino vamos a ir encontrando más plantas silvestres propias del lugar Como el huicundo, la achupaya, entre otras Asimismo vamos acercándonos a las montañas las de color rojizo Que al inicio se veían muy lejos, pero ya estamos viéndolas más de cerca Al pie de la montaña ya tenemos el río Aquí nos detuvimos un momento para observar el recorrido que hemos realizado previamente Ya que venimos bajando desde el filo de la ladera Como se puede apreciar tenemos una espectacular vista acompañada de un día sombreado Y es momento de seguir la ruta ya que falta muy poco Como se puede observar aquí en este lugar los dueños de este sitio han aprovechado el clima cálido Para cultivar plantas de sábila, limón dulce, yuca, mango, caña, chirimoya, entre otras plantas propias del lugar Y bien, ahora si ya estamos más cerca de nuestro destino Ya que el río se ve muy cercano Solamente toca caminar un poquito más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuevamente nos encontramos con una vertiente de agua que desemboca en el río Y listo, por fin llegamos a las cuevas de sal Y como pueden observar eso de color blanco es la sal Seguimos observando esta maravilla natural La verdad se ve muy bonito ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como dato importante les indico que este río recibe las aguas del río Paquichapa y otros más. ¿Qué es el río Paquichapa? Se encuentra el sitio Infiernillo, hábitat del emblemático cóndor andino, en cuyos alrededores se puede hacer acampada y disfrutar del avistamiento del cóndor, que con su vuelo galante se impone ante la mirada de los visitantes. Y listo, hemos llegado al final de este recorrido. Gracias por ver este video.